Con conocer realmente que estamos siendo impactados con el cambio climático, entonces nos vemos forzados a implementar prácticas, pero más que todo es reconocer que realmente vivimos en un entorno que nos está afectando el clima a nivel muy local y a nivel regional y a nivel del país. A nivel de productor, el cambio más radical es el cambio de mentalidad, más que todo, porque una vez que él haga ese cambio, lo puede realizar en campo, y no independientemente de la edad del productor, sino ese enfoque de reestructurar y hacer un cambio a nivel de su identificación con las buenas prácticas agrícolas y la importancia en finca, pero lo relaciona más a un cambio de mentalidad. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias!